Quédate en casa Quédate en casa Esas casas llenas de familias donde lo que ganaste ayer es la comida de hoy Donde si no ganaste ayer no hay comida hoy Donde se conocen las medidas sanitarias pero es imposible a veces cumplirlas Por falta de agua o algunos suministros Solo se intenta vivir, resistir y sobrevivir día a día El virus no nos hace iguales El virus pone en evidencia aún más la intolerancia La apatía con que el sector privilegiado de esta sociedad mira a los que menos tienen Quédate en tu casa para cuidarnos entre todos Se los acusa e interpela Afuera el virus, adentro el hambre Las caras de sus hijos de decepción La incertidumbre, la desesperanza ¿Realmente nos cuidamos entre todos? No, no estamos en el mismo barco Estamos en el mismo mar, sí Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas Y otros muchos más nadando con todas sus fuerzas Me pregunto Al final tendremos un aprendizaje Y haremos algo positivo para cambiar lo que se está haciendo mal en el mundo Hay que resistir hasta donde más podemos Toda esa clase trabajadora, todos esos emprendedores Siempre tenemos que resistir Y no solamente nosotros También hay grandes y pequeñas empresas Que nos encontramos en la misma situación Y no es una invitación a que salgamos Más sin embargo Simplemente hay que ser tolerantes Con aquellos que tenemos que salir a buscar el pan de cada día Obviamente siempre, siempre, siempre Teniendo debidas precauciones Y nuestra higiene que tenemos que tener Pero de verdad no hay que criticar Simplemente porque sí Hay gente que de verdad anda en las calles Y lo hace simplemente por salir Y no lo hace porque realmente sea necesario O sea, este es un arma de doble filo En donde debemos de ser prudentes Observar y no nada más juzgar Por juzgar Así es que ya saben Si no es necesario Y ustedes tienen las posibilidades Lo mejor por el bien de nosotros Y nuestra familia Pues es quedarnos definitivamente en casa Y bueno, como ustedes pueden ver Durante el video Hay locales que están poniendo Sus números de Whatsapp Para que ustedes puedan realizar pedidos Entonces dejan ahí el número Ahorita realmente es más complicado salir De verdad O sea, eso sí se los digo Si no hay a qué salir Y es estrictamente salir por alimentos Y cosas así Hay que hacerlo tal cual Nos lo dicen Pero también Debemos de estar conscientes Que existe el otro lado Donde hay que buscar el pan de cada día Y bueno, espero y les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo Bye Bye Chau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!